En el verdadero toque de queda, y bola, y bola grasa. En la que tienes tú, marrón que no coja esa. Enseñame la que tienes tú, marrón que no coja esa. Enseñame la que tienes tú, marrón que no coja esa. Enseñame la que trajiste tú. En Vigora. Debajo de mi cama hay un monstruo, hay un pastano muy hondo, Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Cuando tú me llamas hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Todo el mundo con la suya Ahí viene el boco Todo el mundo con la suya Cuidado con el monstruo Todo el mundo con la suya Ahí viene el boco Todo el mundo con la suya Cuidado con el monstruo Llegó el swing En el verdadero toque de queda Vamos a prender Abre Próximamente El ángel de la nada El ángel de la nada Porque la ignorancia le da la enfermedad Aunque la buena perfecta era su canal Si yo no llevo un remón ¿Cómo el día lo va a pasar? Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas El mundo tiene la suya puesta Dígame Lo que tienes tú Anoche Yo soñé Que había un festival de caretas El mundo tiene la suya puesta Dígame La que trajiste tú Bandeja Nelson, ¿viste el pianista? Giancarlo Pamela Sigualandés En Vibora Debajo de mí que vaya un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Con un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Todo el mundo con la suya Ahí viene el coco Todo el mundo con la suya Cuidado con el monstruo Todo el mundo con la suya Ahí viene el coco Todo el mundo con la suya Cuidado con el monstruo ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Soy volante, Ariel Morillo, llévatelo.